Hola a todos, soy el gran maestro Herminio Reis y estamos aquí en el canal de YouTube de TheZooOneBlog. Vamos a explicar hoy algunas de las características de la siguiente posición donde veremos elementos que son comunes en errores que suelen cometer los jugadores digamos amateurs o aficionados. Ejemplos de este estilo o similares encontraréis también en la plataforma de TheZooOneMembers. Os propongo que paréis el vídeo y analicéis la siguiente posición para comprender cómo deberían jugar las piezas negras y por qué. Es importante mencionar que en ajedrez existen posiciones que se llaman claves donde debemos encontrar de forma muy exacta cómo jugar. Podemos diferenciar estas posiciones claves de otras digamos más normales donde simplemente con que nos guste un plano, una jugada seguramente ya sea suficiente para continuar la partida. ¿Por qué esta posición puede ser clave y por qué debemos pararnos a reflexionar profundamente sobre ella? Pues porque existe una amenaza del rival, una amenaza que debemos tener en cuenta y que en caso de no encontrarla o no anticiparla podemos quedar en algunos problemas. Esto es lo que sucedió en la partida. Las negras tienen el turno de mover y realizaron la jugada torre F-E8. Parece una jugada natural. La torre empieza a jugar y se coloca en una columna abierta presionando varias piezas de las blancas. Pero volviendo a la posición inicial vamos a intentar descubrir cuál es esta amenaza del rival. Existen distintos tipos de amenazas en ajedrez. Puede haber amenazas tácticas, directamente nos amenazan mate o ganar material. Y otras digamos estratégicas o que nos pueden dejar en algunos apuros de presión del rival de iniciativa. Y este es el caso. Existe una jugada blanca F-5 que nos puede poner en serios apuros. ¿Por qué? Si nos damos cuenta como el blanco consiga realizar en buenas condiciones la jugada F-5, por ejemplo, si pudiera ahora mover F-5, nuestro rey va a estar en algunos problemas. De repente tras F-5 casi todas las piezas blancas se lanzan a por nuestro enroque. En cuanto avancemos F-5 el alfil y la dama ya podrán actuar. Por ejemplo, el alfil podría entrar en H-6. Pero por otro lado el peón de F tras F-5 puede avanzar hasta F-6 encerrando nuestro alfil de G-7. Pero además tras avanzar el peón de F nuevas piezas entran en juego. La torre, se puede abrir la columna, pero también el caballo que puede entrar por ejemplo por F-4. Si nos damos cuenta las piezas negras no están preparadas para esa batalla. Y es que se encuentran un tanto desplazadas en el flanco de dama lejos de nuestro rey. Entonces debemos darnos cuenta que F-5 es una amenaza realmente peligrosa. No vamos a decir que completamente ganadora, pero la posición va a ser mucho más difícil de defender si permitimos esta jugada. Veamos cómo fue la partida y posteriormente volveremos para intentar encontrar cómo las negras debieron jugar. Tras torre F-8, por supuesto las blancas aprovecharon su turno para jugar F-5. Como hemos dicho, deja paso a todas sus piezas al flanco de rey. La amenaza F-6 empieza a ser peligrosa. Alfil H-6 empieza a ser peligroso. Así después de caballo D-5, alfil H-6, las piezas blancas empiezan a trasladarse al flanco de rey al ataque. C-5, alfil por G-7, rey por G-7 y las blancas tienen aquí un ataque realmente fuerte. Existen distintas continuaciones interesantes. Seguramente, por ejemplo, la captura F por G-6 habría una columna importante y ahora el caballo no solo puede entrar en G-5 atacando F-7, sino que incluso el salto caballo de 2 a G-3 prepara ideas tácticas muy peligrosas. Dama G-5, caballo H-5 o caballo F-5 viene de camino. De repente tenemos ya 1, 2, 3, 4 piezas atacando el enroque cuando este rey prácticamente no tiene defensores. ¿Qué sucedió en la partida? En la partida el blanco no capturó, pero realizó la jugada caballo F-4, también muy interesante. Y las negras se encuentran en una posición realmente peligrosa. No sé si completamente perdedora, aunque seguramente sí, pero además cometieron el último error. Es normal además que se cometa este último error y es que la posición es tan difícil de defender que ahora cualquier imprecisión va a ser suficiente para que el blanco remate. Y esto es lo que ocurrió tras la jugada caballo D-7 a F-6. La idea es lógica, el negro quiere cambiar algunas piezas para así defender su enroque, quiere bloquear el punto F-6 para que el peón blanco no llegue ahí, pero hay tal cantidad de piezas blancas que la táctica puede surgir rápidamente. Y así las blancas remataron rápidamente la posición con un cambio. Siempre debemos valorar los cambios y muchas veces estos cambios nos pueden permitir que surja la combinación o surja el remate. El blanco después de caballo por D-5 no solo elimina un caballo, sino que cualquiera de las dos capturas del negro tienen problemas. Alfil por D-5 se encontraría simplemente con caballo por F-6, una posición demoledora. Ahora, el caballo ataca la torre, pero ha surgido un ataque a la descubierta. Y lo que es peor, la torre blanca está esperando a que ese rey capture en F-6 para realizar el ataque F-G-6. Una posición completamente desesperada, las negras pierden material. Pero la solución de la partida no es mucho mejor y es que después de caballo por D-5, F-6, nos damos cuenta que este peón, que inició su andadura con aquel F-5 que debimos parar de repente, F-6, si el rey intenta buscar refugio, D-6, el ataque ya es demoledor. Se amenazan mate en una en G-7, pero es que además torre G-8 se encuentra con caballo G-5. Las negras deben abandonar ante las múltiples amenazas. Mate en H-7, la captura en F-6, perdería simplemente material con torre por F-6. En definitiva, las blancas han ganado de una forma muy contundente esta partida. Volviendo a la posición inicial, como decimos, vamos a ver cómo las negras debieron haber anticipado esta idea, haber comprendido que F-5 es una idea realmente peligrosa y qué opciones un poco más precisas tenían para frenar este ataque del blanco. Por supuesto, la primera jugada interesante hubiera sido realizar F-5, muy buena jugada. Si el peón de F no puede avanzar, de repente el caballo no entrará al ataque, el alfil tampoco entrará al ataque, por otro lado la dama tampoco entrará al ataque, incluso la columna F tampoco se abrirá. Con una simple jugada, de repente, pues las piezas blancas están controladas. Ahora bien, esta posición exigía un pequeño avance en nuestro análisis y es que después de F-5 debemos interpretar cómo frenar ese hueco en E-6. Parece que las negras después de torre de D-A-E-8, F-G-3, tienen que enfrentarse a lo que parece un ataque interesante de las blancas. Pero demostremos qué recursos tiene el negro en esta posición para contrarrestar este ataque lateral. Siempre se suele decir que contra un ataque lateral hay que reaccionar en el centro, contra golpe central, se impone un contra golpe central. Así, por ejemplo, caballo D-5, una jugada muy interesante, atacaría el alfil de E-3 para que las blancas no tengan un tiempo claro de defensa. Y después de alfil por D-5, C por D-5, quiero que examinemos la siguiente posición. G por F-5, G por F-5, torre 1, defendiendo el alfil. ¿Qué sucede en la siguiente posición? ¿Cómo evaluamos la siguiente posición? Por un lado, podríamos pensar que el blanco tiene ventaja. ¿Por qué? Pues nuestro alfil ha quedado encerrado en B-7, choca con nuestro propio peón, pero incluso tenemos una estructura un tanto deteriorada, peones doblados. Pero por el otro lado, podríamos pensar que las negras han pasado primero lo peor. Es decir, el ataque del blanco no se produce, las piezas blancas no pueden pasar al flanco de rey fácilmente, pero además tenemos algunos recursos importantes, y es que la columna E y en particular el punto E-4 nos puede dar un muy buen contraataque. Si el caballo negro llega a esa casilla, de repente, pues el contrajuego de las negras va a ser importante. Y así el negro podría demostrar que caballo F-6 prepara una muy fuerte entrada en E-4, atacaría a dama los dos caballos, permitiría desdoblar peones, y así activar mejor el alfil, y además tendiendo una curiosa trampa, y es que caballo por E-5, parece que el peón se puede capturar, perdería de manera directa por H-6. Una curiosa táctica que radica en dos detalles. El primero, si el caballo retrocede, tras caballo E-4 nos damos cuenta de este contragolpe central, el caballo ataca a la dama, pero la torre negra está preparada para ganar material, capturar el caballo. Una elegante táctica con la que las negras ganarían una pieza. Pero es que por otro lado, y también muy bonito, la intermedia caballo por G-7 para salvar este caballo fallaría, y es que dama por G-7 nos damos cuenta que la clavada del caballo también permite a las negras ganar material. Por supuesto, todas estas variantes no son forzadas, pero sí que demuestran que tras F-5 muy buena jugada, el negro tiene un contrajuego muy interesante. Hubiera frenado la idea rival y de repente hubiera tenido un muy buen juego. F-5, la primera jugada que frenaba la idea del rival. Me quieren hacer F-5 a mí, valoro si la puedo frenar con F-5 yo. Otra de las ideas podría ser permitir F-5, pero cuidado, en peores condiciones que la partida. ¿Cómo podría hacer eso el negro? Pues el negro podría realizar la jugada caballo de 5. Una jugada que hizo posteriormente, pero tarde. ¿Por qué caballo de 5 es muy buena jugada? Por un lado, permite la jugada F-5 del blanco. ¿Pero por qué ahora no es tan fuerte como anteriormente hemos visto en la partida? Pues porque ahora el alfil de E3, una pieza clave, es capturado rápidamente. Es decir, hemos permitido F-5, pero no la fuerza del ataque de las blancas. Y ahora, después de dama por E3, cuando el avance F-6 nuevamente está preparado, un nuevo golpe, una nueva jugada profiláctica de prevención. Y es que después de D5, muy buena jugada, no solo atacamos el caballo, no solo abrimos la diagonal para nuestra dama, sino que ahora la torre va a venir con más fuerza a E8, y además controlamos el avance F-6. Por ejemplo, F-6 se encontraría con que tras retirar el alfil, el caballo se encuentra amenazado, y tras retirarse simplemente capturaríamos el peón y conseguiríamos ventaja. De nuevo, otra jugada muy interesante en la que frenaríamos la idea del rival. Nótese también que caballo de 5, por supuesto, el alfil podría salvarse, pero en ese caso, nuevamente, la jugada F-5 vendría a nuestro auxilio. Haciendo un resumen de la posición y entendiendo que este es un error común, sobre todo en jugadores aficionados, hay que darse cuenta no solo de nuestro plan, por supuesto, torre F-8 era una jugada natural, la torre cogía la columna, sino también incorporar a nuestros planes las intenciones del rival. Y en este caso, la amenaza del rival era una amenaza importante. Por supuesto, la debemos localizar, y ahora bien, podríamos equivocarnos a la hora de intentar encontrar aquí la mejor jugada, o de frenar ese F-5. Pero no darse cuenta de que F-5 ya era una amenaza, era ya un error por sí solo. Entonces, nos damos cuenta de la amenaza del rival, la anticipamos, la incorporamos a nuestros planes, y así podremos encontrar jugadas como F-5, o como caballo de 5, que mantenían muy viva la partida para las negras. Un ejemplo muy claro de error que comúnmente sucede, sobre todo a nivel más de aficionados, y cómo intentar evitarlo, cómo localizar posiciones donde vemos que una jugada del rival puede ser realmente peligrosa. No es que F-5 gane, pero sí nos pondrá en mayores dificultades, y posteriormente el juego va a ser mucho más difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!